Hola, les saludo a su amigo Amílcar Cueva. Para recomendarles los mejores vinos del Perú, tenemos los vinos Amílcar Vaudi, el Bourbon Vind y también Amílcar Vaudi, el Cabernet Sauvignon. Y los mejores piscos del Perú, como ustedes pueden ver, el macerado de pasas, tenemos el pisco de uva Italia y también el famoso pisco acholado. De la viña José Ugarelli, Surco, Perú. No se olviden de preguntar en su licorería favorita, Arriba Perú.